Uno, dos, tres ¿Qué significa esto? A ver, Marianne, explícame, ¿qué significa esto? Cállate y escucha lo que tengo que decir Tengo algo muy importante que decirles a todos ustedes Es algo que todo el mundo tiene que saber, se tienen que enterar Marianne, en este momento, pero es la revelación del bebé Tú cállate Esta es mi revelación y yo decido qué hacer No, pero es verdad, en este momento lo único que importa es la revelación del sexo, nada más Lo que yo tengo que decir es mucho más importante que eso Hija, por Dios, pero ¿qué significa esto? ¡Habla! Tranquila, madre, todos se van a enterar Sí, Marianne, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes que decirnos? Explícanos, Marianne, queremos saber todos, ¿qué significa todo esto? Lo que está pasando aquí es... Lo feliz que se va a poner Nicolás cuando le dé la noticia de que va a ser papá ¿Y esta zapatilla? ¿De quién será? ¿Por qué mías no son? ¿Qué? No puede ser Esto no puede ser posible Me las van a pagar ¿Escuchaste eso? No, nada ¿Estás seguro que escuché algo? Tranquila, mi amor, eso no es nada Estamos tú y yo solos Bueno Le decimos que te amo mucho Y yo a ti, mi amor ¿Por qué a mí? Mi mejor amiga ¿Cómo fueron capaces de hacerme algo así? Pero esto no se va a quedar así ¿Aló? No, mis Necesito tu ayuda ¿Marían? ¿Pero qué te pasa? Dime Si tan solo es tu piel ¿Pero por qué estás así, tan agitada? Necesitamos vernos Tengo algo muy fuerte Hay que contarte Vamos Nos vamos en el parque infantil, ¿sí? Está bien Voy a estar ahí como en 10 minutos Está bien Ok Pero rápido Al fin Marían Al fin llegas Al fin Si te imaginas lo que acaba de pasar ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame ¿Me tienes nervioso? ¿Sabes qué? Mira Eso es lo que acaba de pasar Eso Es tu novia Marían ¿Es tu esposa y mi novia? Sí No pudo ser capaz de esto ¿Cómo pudieron hacernos esto a nosotros? Raffi, Celarina es mi mejor amiga ¿Cómo pudo ser capaz de hacerme eso a mí? Marían ¿Y desde cuándo está pasando eso? Desde hoy Me acabo de enterar ahora Justamente Llegaba a la casa Muy contenta Porque le iba a dar La noticia a Nicolás Y Me encuentro con él ¿Noticia? ¿Qué noticia? Estoy embarazada, Raffi Marían ¿Es en serio? Sí Y no sé qué hacer ¿Sabes qué? Tengo un plan Y tú me vas a ayudar Claro que te voy a ayudar Cuenta conmigo Mi amor Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor Te estaba extrañando mucho ¿En serio? Sí Yo también te extrañé mucho Ay, qué linda, mi amor Bueno, yo salí hace rato del trabajo Y nomás estaba aquí esperándote ¿En serio? ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien, tú sabes lo de siempre Muy cansado, mi amor De hecho Me gustaría que me hicieras un masaje De esos que tú siempre me haces Porque me ayudan a desestresarme mucho Sí, estás muy cansado Sí, mi amor Bueno, ¿y por qué no me respondiste los mensajes? ¿Mensajes? Sí Te escribí cuando estabas en el trabajo Sí, mi amor Lo que pasa es que Tú sabes que siempre estoy ocupado Y que tengo muchos papeles Que ver Muchas cosas Las juntas Así que No puedo responder en medio de todo eso Bueno, me imagino Sí Bueno, amor Simplemente te escribía Porque quería decirte algo Claro, dime Más bien Darte una noticia ¿Qué noticia? Amor Es que Vamos a ser papás ¿Qué? Sí, mira ¿Es en serio, mi amor? Claro que sí, amor Estoy hablando en serio Pero qué noticia tan grande, mi amor O sea que vamos a tener una familia Bueno, va a ser pequeña Pero va a ser una familia muy bonita Sí A mí me encantaría tener cinco, seis, siete hijos Si es posible, mi amor Sí Ay, sí Bueno, ¿y qué te gustaría que fuera? Cuéntame Bueno, mi amor No le he pensado mucho Ahora que me sorprendiste Pero bueno Si es niño Me gustaría que fuera un futbolista O arquitecto No sé Y si es niña Que fuera estilista O modelo No importa Lo que importa es que Nazca y que esté aquí con nosotros, mi amor Qué lindo escucharte hablar así Pero también te tengo otra noticia Mejor que esa ¿Más? Sí A ver, dime Es que ya tengo a los padrinos para el bebé ¿Padrinos? ¿Y quiénes son? Sí Bueno La madrina es Cesarina Mi mejor amiga Y su novio Ramfis ¿Qué? Ay, mi amor Pero no te parece que es muy rápido para buscar padrinos Además ¿Por qué ellos, mi amor? Si hay más familia a la que podemos recurrir A mi familia Qué mejor persona para ser la madrina de mi hijo que Cesarina Es mi mejor amiga Y Ramfis ni se diga Yo sé que ellos estarán muy contentos de ser los padrinos Yo sé que ellas no tendrán problema con eso Mi amor ¿O tú tienes algún problema? No, no Pero insisto Puede ser otra gente ¿No te parece? Ay, ya te dije ¿Cómo voy a escoger a alguien de tu familia Si ya tengo a mi mejor amiga? Lo siento, Nicolás Pero eso es lo que hay Además ¿Qué te parece mejor Si los llamas y Les damos la noticia? Eh Bueno O no Más bien Yo los voy a llamar ¿Qué te parece? Sí Eso voy a hacer Sí Está bien A ver, Nicolás ¿Por qué no me avisaste que no ibas a llegar anoche? ¿Me asustaste? A ver, a ver Tranquila, Mariana Mira, no estoy de humor, ¿sí? Tuve una jornada muy larga Por favor, estoy muy estresada Por favor ¿Cómo te atreves a decirme eso? Es que ni siquiera te importa Cómo yo me siento Cómo me preocupe A ver, a ver Si te comunicaras conmigo Podría decírtelo Pero ni siquiera eso haces Es que no soy adivina, Nicolás Siempre es lo mismo contigo Nunca avises a la hora que vas a llegar A ver, a ver Te recuerdo quién paga todo esto ¿Acaso te incomoda la casa en la que estás? La cocina que tienes El vehículo que manejas ¿De qué hablas? Si aquí todo lo pago yo Por Dios Tú te estás escuchando Estoy harta de todas estas responsabilidades Yo mantengo la casa Los fines de semana Ayudo a mis padres ¿Y tú qué? Te la pasas echado Como un vago Simplemente obsesionado Con autos Y con cosas estúpidas A ver, Marian Son cosas que tú no me vas a dar ¿Entiendes? A ti lo único que te preocupa Es tú mismo A ti no te importo Yo y mi hijo ¿Verdad que no? A ver, ya cállate, Marian Cállate Me tienes harto Me tienes cansado De verdad No te soporto más ¿Por qué atreves a hablar mío así? Me tienes irritado Tú sabes cuáles son mis preocupaciones Sabes lo que realmente me importa Lo que tengo que hacer Las juntas que tengo que atender Sabes todo lo que tengo que hacer No Le bajas a tu actitud O me largo Porque no te soporto más No vas a decir nada más Cárgate entonces Pues me largo y me voy Constantemente Nicolás y yo Teníamos peleas como esta No sabía lo que debía hacer Simplemente aguanté lo más que pude Claramente Nicolás estaba viendo a otra mujer ¿Aló? Necesito verte Por favor, ahorita mismo no hagas preguntas ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Perfecto Ahí nos vemos No sabía qué hacer con mi vida Estaba muy confundido y cegado por el coraje Lo único que me llegaba a la mente en ese momento Era irme con otra Pero en el fondo Sabía que estaba equivocado Qué fastidio ¿Para qué quiere? ¿Aló? Amor, es que te estaba llamando para saber qué haces Estoy trabajando ¿Trabajando? Sí, mi amor Oye, es que quería comentarte algo Es que... Mira, Marian, no tengo tiempo para esto, ¿sí? Ya te dije, estoy trabajando Nicolás, ¿cómo me dices eso? ¿Ves? Nunca tienes tiempo para mí Yo simplemente quería decirte que hoy era la cita de la revelación de sexo del bebé Y quería que me acompañaras Disculpa si no tengo tiempo para ti Estoy trabajando para poderle dar de comer a mi hijo Tú nunca tienes tiempo para nada ¿Cómo se te ocurre decirme eso? A ver, mira, ¿sabes qué? Me tienes cansado Si no es para algo importante, mejor no me llames, ¿sí? Adiós Nicolás ¡Nicolás! ¿Me colgó? ¿Te colgó? Sí Mal, tío Parado Raffi ¿Qué te pasa? Me duele mucho Estoy teniendo contracciones ¿Segura? Sí Llévenme al hospital, por favor Vámonos Me duele mucho Bueno, chicos, estoy muy contenta de que estén aquí Me honran con su presencia Pero la razón por la que los cité aquí es porque quiero darles una noticia ¿Otra? ¿No te parece que ya van muchas buenas noticias en tan poco tiempo? Sí, bueno, es que... Miren, ya ustedes saben que estoy embarazada Lo que no saben es que ya sé el sexo del bebé y quiero que mañana hagamos la revelación de sexo Pero no solo eso, me gustaría que ustedes sean los padrinos de mi bebé ¿Qué les parece? Claro que sí, ¿verdad que sí, mi amor? ¿Sí? Sí, sería una maravillosa idea Qué mejores personas que ustedes Claro Mis mejores amigos de toda la vida, ¿verdad? Sí Bueno, con el entusiasmo que tenía pensé que se iban a casar ¿Se van a casar es? No, aún no, todavía no es tiempo, pero eso pronto vendrá Lo que está ahora es esto Quiero que pasemos un momento muy agradable Yo sé que no hay quienes sean mejores padrinos que ustedes para mi bebé Yo sé que he hecho una buena elección y ustedes son perfectos para esto Claro que sí ¿Sabes qué sí, mi amor? Sí, claro Bueno, ¿y qué les parece si le damos un brindis, no? ¿Sí? Salud Renuevo miembro de la familia Así es Y para corroborar que todo lo que he dicho es cierto Pueden buscar debajo de sus sillas Oh, por Dios Te lo dije, hija Que no podíamos confiar en este tipo Traicionera, mala amiga Marían Marían, esto no es así Yo te lo puedo explicar Marían Marían, por favor Cesarina ¿Qué vas a explicar? Cállate tú No es así, por favor Yo te lo puedo explicar Marían Cállate ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a mirarme en la cara Después de lo que acabas de hacer Ustedes dos son la peor factura que existen Marían, perdóname Yo no quería hacerte esto Perdóname, por favor Yo quiero seguir Cesarina, ya basta Tantos años de amistad Y quién sabe qué tiempo tienes Viendo mala cara A mí A tu amiga incondicional Que te ha apoyado en todo Tú no tienes corazón Tú eres la peor de las dos Amiga, por favor Perdóname Cesarina, basta ya Tú sabes todos los años Que hemos tenido juntas Hemos vivido toda nuestra Cállate Eres una traidora Me traicionaste Me olvidaron de la vida Mi amor, ya basta Por favor No tienes el descarga Seguir aquí todavía Ya lárgate Mi amor Es suficiente No tengo nada que hacer aquí Me voy a seguir aguantando Mi Sí, lárgate Mi amor Perdóname, por favor Solo dame otra oportunidad Esto se puede solucionar Entiéndelo, ¿sí? No tengo nada Que perdonarte, Nicolás Y eso no es todo Para que sepan ¿Qué? Mi amor, pero como No hay ningún embarazo Mi amor Pero esto Por tu culpa Perdí a mi bebé Por tu culpa ¿Cómo que por mi culpa, mi amor? Sí Pero yo no hice nada No hiciste nada Perdí mi bebé Por todas tus traiciones Por todos tus engaños Por tus desfujos No, mi amor Eso no es posible Yo No, me olvidaste la vida Mi amor Por favor, no digas eso Perdóname Te lo pido, por favor Ya basta Cállate Deja el cinismo Por favor Mi amor No sé qué más decir No, mira Mejor lárgate de aquí Por favor Pero Yo puedo Solucionar esto No hay que nada No hay que nada Lárgate Eliga Ya no llores Sí Tú no merecías Hacer esto Mereces mucho más Que eso Lo siento mucho Por hacerte parte De todo esto Pero es que No podía quedarme así Tranquila, tranquila No te preocupes Para eso somos amigos Gracias por todo Tu apoyo De verdad Tranquila Eres como un hermano Para mí Y no sé cómo Agradecerte Por todo lo que has hecho Todo va a estar bien Ya Todo va a estar bien 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 Gracias.